¡Suscríbete al canal! 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 A Gaby le gusta mucho ir a la playa, Gaby, like, go to the beach, ¿ok? Para Gaby, yo tengo esta pequeña vaca, forma vieja, this is more something. ¿Ok, Gaby? ¿Te quiero venir por la playa? ¿Y una y voy a tener que subir bien, my friend? ¿Ok? ¿Alguien desde la playa? Vamos a la playa, Gaby, por favor, tomámonos el sol, take the sun. Muy bien, Gaby, poquito a poco, vamos bien a la vaca, y vamos a tomar el sol todo el día, ¿ok? ¿Tienes una o qué, Gaby? ¿Vamos a tomar el sol? Muy bien, vamos Gaby, poco a poco, espera, espera. Vamos Gaby, sube la vaca, api, eres more something. Gaby, vamos a tomar el sol, take the sun, ¿ok, Gaby? Vamos campeón. Ahora sí, Gaby toma el sol todo el día, Gaby, take the sun. ¡Oh, no! Gaby es el perfecto al mando y para el perfecto al mando y para el perfecto al mando y para el perfecto al mando. Muy bien, Gaby. Y ahora sí, una y otra dos patados para Gaby. Perfecto al mando y a tu sitio al mando. Muy bien, vale, vale. Bueno, yo ahora, en el carro romano, I have this small, el sarnia romano, ¿ok? Yo, ahora, les voy a presentar a este ruadito, ahora no habrá una gran present del que techo, de nuevo antiguo pacado, procedente de Nicaragua, de Nicaragua. Su nombre, su nombre es Pancho. Pancho es el primero velado del Pancho del Interplay. ¿Por qué, Pancho? Siéntate en tu carro, síntoma en el charme. ¿Quién segundo? One second, please. Y tenemos de nuevo, muy bien, a nuestra amiga Nadia. Egei Nadia. Egei Nadia. Egei Torro Romano. Nadia dice Torro Romano. Egei Nadia. ¿Están listas? Yo voy a ir. Porque hacemos el derrope y el charme. Y vamos al Coliseo. O tu de Coliseo. Muy bien. Vamos a llevar Nadia. Damos una vueltita más. Un more time. Muy bien. Pues vamos a sentarlo. Y seguimos dirección al Coliseo. Take the challenge. And go tu de Coliseo. Very well. Muy bien Nadia. Un poquito más. Un poquito más. Muy bien campeona. Toma tu premio. Panchito toma tuyo. Y ahora sí. Un gran aplauso. Un aplauso. Un aplauso para mis dos paparrayos. Un aplauso. Un aplauso para mis dos paparrayos. Un aplauso. Muy bien. Anticidio. Y anticidio. Muy bien. Muy bien. Ahora Amarillo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y te agradezco. Amarillo. ¿Quién es el que va a ganar? Muy bien. Vamos Andres. ¿Qué vas a perder? Vamos Andres. Muy bien. Perfecto. Pero Andres. ¿Qué has hecho? Bueno, veo que Andres. Andres ha cogido todas las anillas una vez. Andres. Take all rings. Así que el ganador. The winner is Andreas. Perfecto Andres. Very well. Muy bien. Vamos Michael. Que no hayas ganado una. We have got more Michael. Así que vamos rapidito. More fast. Ok. También tenemos un segundo premio. The second place is for Michael. Very well Michael. Muy bien. Que has acabado. Y ahora sí. Un gran aplauso. Un aplauso para los dos paparrayos. Muy bien. Michael al principio. Y Andres. Andres. Perfecto Andres. Muy bien. Muy bien. Bueno. Y ahora. Les voy a presentar. A un papadayo matemático. Now present. De Pablo. Mathematic teacher. Su nombre. Ya lo conocen. Es nuestro amigo. Michael. El de Michael. Michael es muy inteligente. Michael es muy inteligente. Y ahora. Voy a pedirle un número. Y Michael va a tocar ese número en su máquina. Hay así. One number. And Michael will be like this. Number. Ok. Pero siempre en uno a diez. Always. One to ten. Así que yo necesito un número. Ahí dice. One number. One number please. One to ten. Four. Muy bien. Michael. El primer número. El tercer número. El tercer número. Es el número cuatro. Cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. A tu máquina. Michael. Dole más siempre, por favor. Cuatro veces. Cuatro veces. Y ahora. Y ahora. El número tres. Es el número tres. ¿Ok? Tres veces. Tres veces. Ok, Michael. ¿Estás bien? ¿Sí? 3, yo lo voy a hacer, 3 times, vamos Michael, 3 times, muy bien, perfecto, muy bien campeón, pero aunque no se lo crean, Michael sabe sumar, yo ahora voy a poner un poco de más noticia, yo ahora voy a repetir los números, now it's more difficult, now I need 2 numbers, ok, pero siempre en 1 a 10, always 1 to 10, así que el primero número, por favor, dejad una vez, 7, and 1 number more, please, 4, muy bien, 7, and 4, muy bien, Michael, Michael, come with me, ok, Michael, listen, please, ahora es muy difícil, now it's more difficult, ok, ahora son 2 números, now 2 numbers, it's number 7, Michael, listen, Michael, agree, listen, please, listen, please, hello, Michael, yeah, number 7, and 4, ok, Michael, 7, 7 plus 3, 7 y 4, ok, Michael, yes, 11 times, please, 11 times, Michael, muy bien, toma el premio, y ahora sí, un gran aplauso, un gran aplauso, un gran aplauso, para nuestro paparallo, matemático, parro, matemático, teacher, muy bien, Michael, y así, campeón, del baño, 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 ok, ahora, claro, mi pequeño dojito, pase fuerte bajo la capa, todo lo que repetirá conmigo, yo voy a hacer una pequeña prueba, yo voy a cortar estas 3, y luego, todos juntos repetiremos hoy, hasta el 3, y luego, todos juntos repetiremos hoy, así, que, perfecto, muy bien, very well, así que, muy bien, psycho maestro, vamos todo, hectorito oooo si señor vamos todo vamos alli oooo y vamos todo Vamos, fecto rico. Vamos, todo. Ese toro bravo entra atrás. Vamos, fecto rico. Vamos, cholo. Vamos, fecto rico. Pancho. Bien para acá. Vamos, cholo. La última de las aguas. Vamos, cholo. Fecto rico. Vamos, cholo. Panchito, fectoicico. Vamos, cholo. Fecto rico. Vamos, cholo. Chos rico. Muy bien, muy bien, perfecto, pero ahora, como es la vida real, Nao, en la real life, ha llegado la hora de matar al toro, así que Panchito, di adiós, say bye, porque no he traído la hora, de matar al toro, Nao, it's all time, ok, lo siento amigo, sorry my friend, yo no tengo 20 años, I don't like you, pero es mi trabajo, this is my work, así que le digo, say bye, porque el pequeño adulto, the little bull, is, the little bull is, death. Muy bien, muy bien, muy bien, y ahora, si hubiera un aplauso, un aplauso para el pequeño adulto.